Nos vamos a la escuela Aristides Villanueva, ¿le parece? Está Luciana Campigoto allí en ese lugar. Está Luciana Campigoto, los padres están hablando de niños descompuestos y también se habla de ratas. Lucy. Sí, chicos, ¿cómo están? Buenos días. Estamos en el ingreso, en la entrada de la escuela Aristides Villanueva y les queremos mostrar un poco este cartel que han colocado desde las autoridades de la escuela, desde la dirección, en donde están informando, mostrándoles las diferentes desinfecciones que se han hecho, que se han realizado aquí. Por ejemplo, control de plagas, aquí se observa que se realizó el 3 de marzo de este año y lo que un poco están mostrando o quieren mostrar es que la escuela está en perfecto mantenimiento y limpieza. ¿Por qué? Porque nosotros nos conocíamos a través de unas fotos que nos enviaban a nuestro número de WhatsApp las ratas que habían sido encontradas por alumnos, por celadores y además cerca de 20 casos de chicos que están intoxicados, que debieron faltar, que debieron ser además asistidos en diferentes nosocomios y que el diagnóstico era intoxicación o gastroenteritis por una bacteria que no se puede determinar cuál es, pero puede llegar a coincidir con una intoxicación por diferentes motivos, por ejemplo, a través del agua. Por eso los padres ya cansados de esta situación que dicen vienen registrando la falta de limpieza desde hace mucho tiempo, quisieron hacer este reclamo. Y están en este momento reunidos con directivos, con inclusive también personal del SUTE que se ha acercado hasta aquí, que un poco está mostrando el panorama de la falta de celadores, que es lo que ocurre también en otros establecimientos. Está un poquito el ambiente intenso, podríamos decir, aquí porque los padres están preocupados. Imagínense, cerca de 20 casos de chicos con intoxicación, con vómitos, con diarrea y lo que ellos dicen es que desde la dirección no se presta atención a los reclamos de los padres. Hace minutos que han ingresado aquí, han comenzado a dialogar y queremos hablar un poco con los papás, sobre todo los papás de los chicos que han sufrido algún tipo de intoxicación. Son de tercer y cuarto grado los que sufrieron. Le vamos a pedir, señora, ¿cómo le va? Buenos días, usted es una de las mamás que está preocupada, su hijo tuvo... ¿Qué le pasó a su hijo? Yo creo que mi hijo me tienen que dar una respuesta coherente porque esta respuesta que me está dando la escuela me parece injusta. ¿Qué le pasó a su hijo? ¿Qué síntomas tenía? Tiene vómito, ha tenido fiebre, dolor de estómago y ahora hay que hacerle un estudio del estómago para saber qué le pasó. No es el único, son muchos chicos que están con esta situación. Sí, en la escuela, en cuarto grado hay diez niños descompuestos, en la misma situación. Y en tercero B hay cinco. ¿Qué dicen los directivos? ¿También nos han llegado algunas fotos en donde había roedores aquí en el lugar? Sí, la directora dice que no hay ningún problema, pero no sé, no sé hasta qué punto. Yo considero que tiene que haber mejor limpieza. Yo no pongo excusa de la celadora, que le pidan ayuda a los padres para por lo menos limpiar la escuela, porque esto no se puede mantener así. Yo creo que no. Gracias, mamá. Le consulto, estamos en vivo para día de la mañana, aquí. ¿En su caso también su hijo tuvo algún síntoma? No, pero la verdad es que están con ratas, sacándose fotos con ratas muertas, con ratas envenenadas. Mi hijo tiene seis años y la verdad es que que la toque o que lo muerdan, es terrible. Es terrible. No solo eso, sino que también el miércoles hubo amenaza de bomba. Hubo amenaza de bomba en Bellas Artes y en este edificio no nos avisaron para poder retirar a los niños. O sea que hay todo un protocolo que está mal de comunicación. ¿Cuál es la respuesta por parte de los directivos? ¿Ahora están reunidos? Nos están diciendo en este momento, acá, que está todo bien. ¿Están conformes? No, no, no. ¿Hay también un reclamo por parte del SUTE respecto a que faltan celadores, que hay pocos celadores? Ahí están diciendo que van a mandar más para que puedan limpiar la escuela, pero yo creo que tiene que ser, que tiene que haber sido desde el principio de que empezaron la escuela los niños. Bien, a ver, vamos a seguir. Buscando, bueno, mamá, en su caso también, su hijo, su hija, ¿tuvo algunos síntomas, no, de intoxicación? Empezó con vómitos el miércoles a las 2 de la mañana, que me resultó rarísimo. Ya no pudo venir a la escuela. Vómitos, diarrea, un dolor muy fuerte en el estómago. Y me dijo la pediatra, es una intoxicación, dieta liviana. Pero yo le pregunté, ¿tomaste agua? Sí, me dice, tomé agua. No sé por qué, qué pasa, pero las ratas han estado. Qué justo que, mirá, hoy llegan los medios y la escuela limpia. Nunca, jamás pasa eso. Jamás. ¿Qué le llamó la atención cuando, en tu caso, no fue solamente tu hija, sino que habían varios chicos en el grado, casi 15, me dijeron? Sí, exactamente. Empezó mi hija, entonces mandamos, tenemos los grupos de WhatsApp, mandamos, no, no va a venir. Ay, no, el mío también, el mío. El día de hoy, hace, te puedo mostrar, hace media hora, me manda un mensaje una mamá y me dice, por favor, avísale a la seño que empezó con diarrea y con vómitos, ahora mi hija. Claro, es preocupante. ¿Qué dice la directora, los directivos, respecto a esto puntual, ¿no? A los casos de intoxicación. No pasa nada, en la escuela no pasa nada. Que justo que se dio una desratización, cosa que no nos enteramos, así si se desinfectó, se han tirado químicos y demás, los niños han estado presentes, así que es todo como bastante tapado. Nos mandaron un acta donde justo ayer hubo una inspección y nos dice, yo la tengo si la quieren ver o la han redactado mal, porque dice, baños tapados en condiciones de uso. Como te decimos, podemos ir a los baños, vas a encontrar que hay baños que no tienen puerta. Dicen que hay agua, sí, agua hay, tal vez en cierto momento de la mañana. Dice que los niños no tiran la cadena, que puede ser, es verdad, algunos son chicos, pero cuando quieren tirar la cadena, por ahí no hay agua. ¿Qué van a hacer los papás? ¿Van a seguir mandando a los chicos? ¿Van a tomar alguna decisión? La idea era no mandarlos. Hoy se hace la promesa de la bandera de cuarto grado y la verdad que los chicos estaban entusiasmados. Nos dicen que si no la prometen hoy, tienen que esperar un año más. Entonces para los niños es difícil de explicar. Nosotros la verdad que queremos respuestas, queremos algo, sabemos que los celadores no dan abasto, pero se está, se lavan las manos. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a tratar de dialogar con la directora que ha recibido aquí a todos los papás y está tratándole de dar explicaciones. Imagínense, es una situación obviamente sumamente preocupante para los padres porque son síntomas que se repiten en compañeros de un mismo grado, por lo menos más de 10, en otro grado también más de 5 y se van sumando y, bueno, estas pruebas de las fotos, ¿no? De las fotos con los roedores, con las ratas directamente que obviamente preocupan a los papás. ¿Cómo le va? Nancy Soler es la directora de la Escuela Aristides Villanueva. Bueno, está dialogando con los papás, los padres están preocupados porque hay varios casos de chicos con los mismos síntomas que podrían coincidir con una intoxicación. ¿Cuál es la respuesta? Que yo hasta el momento solamente, desde el día lunes viene el problema, según los papás, tengo un solo certificado médico que es gastroenteritis aguda, que no hay ningún otro certificado que me asevera que haya una intoxicación. Yo tengo 750 alumnos y un solo certificado hasta el momento. A nosotros nos llegaron algunas fotos de, supuestamente que eran niquí de la escuela, con ratas, ¿eso también ustedes se enteraron? Eso es así, Luciana, pero porque desde enero, que está el movimiento de suelos en la zona, se incrementó las ratas, se han hecho dos desratizaciones, una en febrero, que yo tengo la documentación acá, y la otra el 28 de julio, por la empresa Saneamiento Cuyo y la municipalidad de Capital. Están los cebos de gel puestos y van a aparecer ratas muertas, eso es lógico, porque la empresa va a hacer tres visitas posteriores, ya va a venir ahora próximas semanas en la primera, para ver cómo están trabajando los cebos. Más allá de las desinfecciones y más allá de que, usted dice, tiene un solo certificado médico, ¿hay casos de los chicos que están, más allá que usted no tenga los certificados, los papás no creo que vayan a mentir en ese sentido? Digo, ¿ustedes qué piensan, qué puede haber pasado que hayan por lo menos 10 casos de chicos con los mismos síntomas? En cuarto grado quedó donde surgió el problema, los chicos compartieron el día lunes un cumpleaños, comieron una torta y tomaron gaseosas. No puedo decir que haya sido eso, porque tampoco puedo decir que es el agua. El agua viene directo en los bebederos, los tanques se usan únicas y exclusivamente para los baños. En la cocina tiene agua directa. Ninguno de los niños que estaban descompuestos habían tomado leche en la escuela, por ejemplo. Habían tomado agua algunos de los bebederos, pero usted dice que el agua esa está bien, digamos. El agua es directa, Luciana, y este año no ha habido problemas con el agua ni con las cloacas. Sí lo ha tenido Bellas Artes y Los Jardines, que es la escuela anexa. ¿Hay pocos heladores? Porque también escuchaba la gente del SUTE que hablaban sobre eso. Si hay pocos heladores, tengo cinco heladores con licencias prolongadas, pero en el turno tarde uno es el sereno y otros que han tenido licencias producidas por cortos periodos. Sí los he estado cubriendo, lo hemos estado con el equipo directivo, cubriendo con heladores refuerzo. ¿Les alcanzan los heladores que tienen para que la limpieza sea óptima en la escuela? Sí alcanza, sí alcanza. Sí, porque nunca dejamos la escuela sin heladores. Por lo tanto, ustedes dicen que está todo en condiciones, digamos, desde la escuela. Desde la escuela nosotros no podemos decir que está en condiciones o no. Nosotros no somos especialistas, entonces llamamos a nuestras autoridades de infraestructura. enviaron ayer al licenciado Sergio Quiroga, que yo tengo el acta acá, que él revisó la escuela y también revisó los tanques y nos ha dado el acta de que está en condiciones de uso la escuela. Por eso estamos hoy trabajando. Si no, las clases hubieran sido suspendidas. Bueno, muchas gracias. Ahí estaba la palabra entonces de Nancy Soler, quien es la directora de este establecimiento. Me muestra, me dice que tiene la documentación. Sí, ayer los papás nos comentaban que había venido personal de infraestructura hasta aquí, hasta el colegio, después de, claro, de todo este revuelo que se armó, una mamá... Ah, necesito que... Dígame, ¿qué quiere hablar? No, no quiero que me firme, perdón. No, el tema, digamos, la raticidad, la inspección, qué sé yo, que se hizo, fue en abril, no fue ahora. En julio dijo que también hubo otra. Sí, en julio. Ella nos mostró en abril, digamos, no es de hoy. Pero hubo otro, hubo otro... Sí, dijo una torta. Usted fue la mamá que trajo la torta. Bueno, yo soy la mamá que trajo la torta el lunes, porque era el comienzo de mi hija, pero compartimos los de cuarto, ve nada más la torta. Pero no todo el colegio. A ver, hay niños de primer grado, de segundo, de séptimo, de sexto. Hay de toda la escuela, ¿me entendés? Ella tiene un compañerito que es de mi hija y otro que es del otro, del cuarto A. Y no, no comieron torta toda la escuela, ¿me entendés? Comió solamente cuarto B. Y de cuarto B es la mitad nada más de niños que están, no toda la escuela. Es más, yo comí que estoy embarazada. La ceño comió también. Y no nos pasó nada. Ahí está. Sí, Mario, te escucho. Una problemática, Lucy, que tenemos prácticamente en toda la capital, con los roedores, aquí se dan todo en la escuela. Y la escuela, claro, es una caja de resonancia del reclamo. Pero, bueno, quienes recorremos la ciudad, a vos también te pasa, habitualmente, que estás recorriendo las calles del centro todos los días, los roedores son algo como una constante. ¿Te acordás en algún momento cuando se pensaba con aves, de algún modo, controlar la plaga? Bueno, lo cierto es que es una situación que abarca a todos. Aquí, conversando en el estudio con los compañeros también, en la periferia, en los departamentos que forman el Gran Mendoza, es una cuestión que debemos atender permanentemente en nuestros hogares. Vamos a seguir trabajando allí. Vamos a tomar contacto con vos en cualquier momento. Lucy, gracias.